El día de hoy estamos haciendo una presentación de 22 unidades nuevas, las cuales se integran al parque vehicular del transporte público aquí en la ciudad de Irapuata. Traen algunos avances que los van a plantear el propio empresario de transporte, Manuel. Yo aquí nada más lo que les quiero es plantear. Hay un acuerdo marco donde se establecen tres ejes. De modernización del transporte y hoy vamos a ver esos avances. Hay un eje que es la regularización del transporte público, situación que venimos acarreando y que estamos enfrentando con acciones, formalizando lo que es la Comisión Técnica Especializada para darle continuidad a este proceso. Hay un compromiso también del Ayuntamiento. Se ha acordado con el apoyo de los regidores en pleno. La integración de 150 parabuses en el sistema de transporte público prácticamente están por iniciar la colocación de los mismos. Hay un acuerdo también de establecer las mejoras y adecuaciones para aplicar las condiciones óptimas de tecnología y de movilidad a lo que es el reglamento de tránsito y transporte. También está en cierne, está en proceso y habremos de resolverlo para darle las condiciones que favorezcan primero al usuario y luego los propios transportistas. El GPS y las cámaras de vigilancia sean colocadas en todos, en absolutamente todos los camiones que participan. Por el lado de la autoridad ya también se mencionó, estaríamos haciendo esta. Y creo que lo menos que podemos hacer es eso. Y se acuerdan, Manuel, que dentro del convenio marco lo que más se privilegió es el tema del buen servicio al ciudadano. Y parte del buen servicio está en la modernización. Y lo que ustedes nos están mostrando el día de hoy es parte del convenio marco y creo de veras que es un paso muy importante para darle seguimiento al convenio marco e ir cumpliendo todos y cada uno de los objetivos que están planteados ahí en el convenio. Que van a permitir al ciudadano estar bajo techo, con luz en la noche, en un esquema también de sustentabilidad porque se vienen buscando estos paraluces por ciertas solares para no estar utilizando. Con esta demostración que hicieron hoy queda bien claro para todos el compromiso que están cumpliendo los transportistas. Lo cual, gracias.